La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Estamos convocando a la 29ª campaña de donación de sangre, Dona Sangre, Dona Vida, que vamos a realizar en el Club Ciudad de Campana los días 6 y 7 de junio. De 8 a 13. Así que invitamos a través de este medio y de todos los medios a participar a toda la comunidad de Campana en esto que es una donación de vida justamente porque la sangre que es tan necesaria en los hospitales y esto que lo vamos a realizar con el Centro de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires y con el Hospital de Campana. Bueno, ya van 29 años que lo realizamos, viejísimo, novena campaña. Y por eso queremos invitarlos a todos a acercarse. De 8 a 13 vamos a estar y bueno, esperamos que todos puedan acercarse. Siempre la comunidad se suma, los empleados de Acción también. Esto empezó siendo una campaña interna y luego se fue sumando el público de la gente de la comunidad de Campana que por eso mismo lo abrimos porque año a año va creciendo y esperamos que este año también sea un número mayor al de los años anteriores. Está dentro del marco del programa de responsabilidad social que realizamos desde Acción Energy junto con el área médica de Acción, junto con el área de salud, con todo el personal de la compañía y también se suman los directivos. Esperamos también que se sumen autoridades municipales como otros años porque es importante no solo el gesto, el hecho de donar, sino el de concientizar que esto es importante y que también alguna vez nosotros lo podemos necesitar o algún familiar nuestro. Desde las 8 de la mañana hasta las 13 los esperamos. Ahí también luego de donar se les va a convidar con un desayuno. Y bueno, los esperamos para que año a año vaya creciendo y podamos ser más los que donamos sangre que es donar vida. Cuando van y se acercan, ahí tienen una entrevista, una pequeña entrevista con los médicos que les hacen justamente esta entrevista para poder donar y ahí les van dando las condiciones y qué son las cosas que tienen que tener para poder donar.